Música De ver que el futuro se va haciendo blanco Y saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer cuando ganamos los trato Y decir que te amo y ver que estás dormido Y hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser una madre en casa y nada más Con la diferencia de siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando me vas Música Detrás de mi ventana me pasa en la mañana El espera de la noche me destapo El esconde para que este te provoque tu fallida Ansiedad detrás de mi ventana Me pasa en el destino disfrazado Y asesino Música 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 Detrás de mi ventana se me va la vida Contigo pensó la Música 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 detrás de mi ventana veo pasar la mañana de espera en la noche del estafo el esconde para que este te provoque tu fallidad ansiedad detrás de mi ventana veo pasar el destino disfrazado y asesino burlándose acarcajada de este grato concubino detrás de mi ventana se me va la vida contigo para no solas para no solas para no solas gracias 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 gracias